www.mercayor.com 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 Vamos a meter manos internacionalmente Vamos a hacer Un intro vas a tener lo que se llama Europa estados unidos tenemos una maría que está pegando esa línea específicamente estamos trabajando fuerte de lo que se llama en la república dominicana 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 y patroca yo quiero au que se sienta orgulloso de ser el latino que me haga una Russía ¡Suscríbete al canal! Argentina, Chile, 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 Colombia, Colombia, Chile, Venezuela, 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 pero yo quiero que el que se sienta orgulloso de ser latino, que me haga una burla suave. Esta es una canción que yo quiero que la canten con ustedes. Esta canción la grabé con Manuel. Esto dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 a la barra para eso no te por dinero aquí tú no eres gran no hemos hablado de eso lo sabemos hace rato tú no mueves nada tú estás frisado como un rey rompiendo el escenario como la piel de magrego y tiene 30 gregos lo que tengo para que mujeres es el rd traigo en filipino uruguay y para venir a igual dominicano con la deña te le tienes miedo de la creña la mañana se le enseña y ahora mi familia, yo los más doce trabó a la calle 9-11, la bulla de este lado y ahora, la bulla de este lado stop, 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 para, 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 para yo quiero que de este lado, hagan más bulla, le ganen a aquel lado no se dejen ganar, espérate, yo quiero una bulla de 5 segundos ahora, 1, 2 y 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 miren, 1, 2 y 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la cámara del evento todos los tipos de cámaras grabando eso, mira que lindo bandera arriba, bandera arriba latino, latino sublas todas esta canción que se la voy a dedicar a todos los países Colombia, Venezuela, Puerto Rico México la República Dominicana Colombia, Venezuela, Puerto Rico sublas todas sublas todas sublas todas sublas todas la República Dominicana andamos a un lente de una camioneta recogimos la vaina que llevo la tienda andamos a un lente de una camioneta recogimos la vaina que llevo la avioneta y corona, 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 corona Ysí sin el único dominicano aunque lo contacto Yo controlo que predom eggs and comes a cenar en Paraguay, picante, galeto, matomo, cogelo, gato, te quito, gato, 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 gato. ¡Sumo la vaina que llega la violeta! ¡Sumo la vaina que llega la violeta! ¡Suscríbete al canal! 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 una mania que no le mueve la colección en tornella los maestros padres con nadie yo soy único les molesta porque creen con rapido como yo cubito la pibida que no es muy colorado un toque a ganar un peronamiento pero nunca lo sabe como esta es mi hijo siempre ganas el macho de los ojos mirame suave suave dale lento para ver tu mensaje para que ese mal se la vaya el peaje vamos, gana, sube la mano y 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 sube la mano suave lado suave ella me dice que le gusta los plátanos ella me dice que le gusta los plátanos mas duro ella me dice que le gusta los plátanos sube la mano, sube la mano sube la mano, sube la mano ah ah y ya no me lo que quieras baila baila el tubo suave y ya está baila el tubo suave y ya te quiero ver tu espera baila el tubo suave ella me dice que le gustan los platanos maduro ella me dice que le gustan los platanos maduro ella me dice que le gustan los platanos maduro ella me dice que le gustan los platanos maduro paramos o seguimos yo quiero que todo el que quiere que yo sin el tarima que me haga una bulla ahora 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 sube 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 la mano la ti coo yo quiero que todo el que se sienta orgulloso de corazón como yo de ser dominicano de ser México, Colombia Venezuela Chile Perú, mira, Brasil yo quiero que todo el que se sienta orgulloso de ser latino que me haga una boya sube la mano, sube latino, latino que usted cheque, que fue jefe sube la mano, sube la mano sube la mano, sube la mano déjala arriba, déjala arriba, déjala arriba esta canción la grabé con Tariyanki, esto dice Sina ché, ché 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo llego tienen casi la fila La nique, la yorka, la buchi La nita Cuando yo llego tienen casi la fila La nique, la yorka, la buchi La nita 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ya me hicieron señas que se acabó mi tiempo que tengo que bajar Yo tenía mucho tiempo y había venido a Canadá dos veces en mi vida Y siempre me andaba a molas aquí Me andaba mucho cariño Quiero decirle a todo Canadá que lo amo Específicamente aquí en Montreal Love you Love you, lo amo Gracias por el apoyo, el amor y el cariño A mí me dijeron que parara Pero yo quiero que levante la mano Y prendeme los flash de los celulares Si me prende todos los flash Entonces yo me voy Prende todos los flash de los celulares Y ahora sí, por favor Prende los flash de los celulares Prende, prende, prende Atacar atrás Atacar atrás Prende los flash de los celulares Mami, a mi que puta se nos espera que se vayan Oye, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado ¡Puja, puja, 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 puja! ¡Puja, puja, 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 puja! Y esta que está tan rica, se pega los dientes y papá en lista Y como aquí te gusta tan rica Pero que la gente te lo pueda a la luz Y la compadre, 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 la comp la mujer que va mamá nunca me ha pegado los dientes ok, sube la mano 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!